Buenas noches. Taller doce, periodistas, actividades grupales para trabajar con familias, competencias socioemocionales. El objetivo de este taller es conocer y reconocer los cambios que se han dejado en el tiempo. Materiales, pliegos de cartulina, marcadores, esfero, libreta, o cuaderno. Tiempo aproximadamente una hora, participante, docente o profesional del DS, padres, madres, representante legal. Descripción. Solicite a las personas participantes que en el grupo de trabajo realicen entrevistas a personas de diferentes generaciones, género o etnias. En las entrevistas deben preguntar cuáles fueron los mayores desafíos en su tiempo para lograr realizar sus operaciones. ¿Qué cambio percibe usted respecto al momento actual? Tanto de hombres y mujeres, ¿qué tan fácil o difícil fue acceder a sus objetivos? ¿Influye el género? ¿Influye la edad? ¿Qué otros factores influyen? ¿Cómo era la relación hogar trabajo estudio en su tiempo? ¿Cómo lo percibe en la actualidad? ¿Qué ventaja y de ventaja existían antes? ¿Qué ventaja y de ventaja existen ahora? ¿Qué cree que pasará en el futuro? Terminando en el tiempo asignado para entrevistar puede ser entre 5 a 10 minutos. Solicite que realicen una presentación realizando una línea de tiempo con toda la información obtenida. En el cierre y reflexión en plenaria pida a las personas participantes que compartan aprendizaje, desafío y promueva una reflexión acerca de qué cambios podrían realizar para mejorar su vida y la de las generaciones futuras. También les comparto este taller en el link de la descripción del video.